Hola amigos, hoy vamos a aprender a preparar huevos revueltos estos nos sirven para el desayuno o en cualquier momento del día incluso para tomarlo como un emparedado dentro de un pan llevarlo al colegio, llevarlo al trabajo una comida rápida, rica y nutritiva que nos saca de apuro necesitamos un plato hondo de los que utilizamos para la sopa por supuesto nuestros huevos, sal un batidor de globo si lo tenemos, si no no hay problema, usamos un tenedor común si vamos a usar una cacerola o un sartén de teflón donde no se pegan los alimentos como en este caso porque no vamos a usar grasa usamos una cuchara de nylon para mezclarlos dentro de la cacerola y no dañarlas bien, vamos a comenzar hoy lo vamos a utilizar grasa en nuestra preparación y se van a dar cuenta que no es necesario lo hacemos más por gusto y por tradición y por costumbre que otra cosa sin embargo esto queda al gusto de ustedes comenzamos rompiendo nuestros huevos y colocándolos dentro del plato enseguida agregamos un poquito de sal lo hacemos con el batido lo hacemos con el batido aqui se les da más aire lo hacemos lo que tenemos ahí tenemos estendemos lo hacemos con el batido los batidos lo hacemos como el batido nos batimos muy bien Enseguida simplemente encendemos el fogón de la estufa con nuestra cacerola sobre él y dejamos que se caliente. Cuando ya está caliente nuestro sartén, le repito en este caso no vamos a utilizar grasa porque quiero hacerlos más saludables, igual los huevos tienen suficiente grasa, la yema es básicamente grasa de buena calidad, grasas que necesitamos, pero grasa. Cuando añadimos aceite, mantequilla, estamos simplemente añadiendo calorías a nuestro organismo que no necesitamos, aunque sirve a un buen gusto. De acuerdo, ahora para caliente nuestro sartén, nosotros agregamos los huevos y los dejamos que pico unos segundos. Mientras tanto lavamos nuestro plato o por lo menos le colocamos agua para que no se pegue el huevo y no sea difícil después retirárselo. Comenzamos a desprender suavemente de las paredes de la cacerola el huevo que se va cocinando en la parte externa. Aquí nos queda dorado y crocante y lo vamos llevando hacia el centro de la cacerola. Esto es una preparación que es muy fácil y muy rápida de hacer y nos sirve como proteína, no solamente en el desayuno, también la podemos usar en un almuerzo, en una comida, en unas de las paredes de la cacerola. Entonces para los niños, lo dos es muy versátil y queda bien con todo. Aquí entonces simplemente lo vamos llevando hacia el centro y dependiendo de nuestro gusto, lo dejamos en cierto nivel de preparación. Por ejemplo, a mi me gusta un poco humve, entonces apago el fuego en este punto y lo retiro del fuego. Lo servimos de inmediato, ya que si lo lo seguimos dejando en la cacerola caliente o en el fogón caliente, con nuestro huevo de cigio cocinado. Y están listos nuestros huevos. Vamos ahora por eso. Podemos acompañar nuestros huevos con galletas de soda o con arepa, esa la aprendemos a hacer mas adelante, la podemos acompañar también con pan o en este caso, yo tenia hecho arroz, entonces también los podemos acompañar con un arroz blanco normal. Lo que a ustedes les guste mas, lo que tengan a la mano, con todo quedan ricos o incluso se los pueden comer solos. Yo por ejemplo me los como solos. Mentira, me los como solos, con arroz, con arepa, con pan, con otros. Como vean, son deliciosos. Gracias. 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 Gracias.